Como parte de su gira de trabajo por el municipio de Cundacán, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, inauguró el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada que servirá para promover y fortalecer los proyectos de investigación académica. La obra, que cuenta con 20 laboratorios, se realizó con una inversión de poco más de 89 millones de pesos como parte de recursos estatales y federales, y el cual beneficiará a una población estudiantil de 6.000 alumnos del campus de La Chontalpa. El mandatario estatal estuvo acompañado por el rector de la UJAD, José Manuel Piña Gutiérrez, quienes realizaron un recorrido para constatar la obra concluida. Obras que se encuentran concluidas en su primera etapa y que consta de 10 laboratorios, ubiculo de apoyo académico, dos cuartos fríos, seis almacenes, SAI, módulo de sanitarios, módulo de rampa, área comunes y fachada. Esta obra contó con una inversión de 13 millones 299 mil 102.52 centavos con recursos federales y estatales, y un total de 1.723 alumnos de dos programas educativos que ofrece esta división. El mandatario estatal también inauguró tres laboratorios de mecánica de suelos, laboratorio de eléctrica electrónica, laboratorio de geofísica y químico farmacéutico biólogo, que tuvo una inversión de poco más de 43 millones de pesos con recursos federales y estatales del programa de escuelas al 100, beneficiando a más de 5 mil alumnos de las divisiones de ingeniería y arquitectura y de ciencias básicas. Cabe mencionar que esta obra cuenta con 20 laboratorios, 8 salas de cuerpos académicos, sala de videoconferencia, 88 cubículos en beneficio de estudiantes y profesores. Se explicó que los laboratorios servirán para la realización de investigaciones y estudios especializados. Asimismo, se reconoció que las aulas didácticas y especializadas forman parte de una primera etapa concluida. Con imágenes de Daniel Torres, Marisol Mateos, Noticias TVT.